El oficio número SA-127-2023, suscrito por el titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, Jesús Ramírez Díaz, por virtud del cual se hace del conocimiento de esta soberanía que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina, informó al Gobierno del Estado de Puebla su intención de ejercer el derecho de preferencia consignado en el título de asignación respecto de equipo ferroviario y algunos bienes muebles que fueron adquiridos y asignados a la operación y funcionamiento del tren turístico Puebla-Chulula a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.